Muy buenos días queridos alumnos, el quinto grado, el día de hoy vamos a trabajar el curso de geografía y hoy día nos corresponde trabajar el tema referido a la atmósfera. A la atmósfera se le conoce también como el nombre del escudo de la tierra. Entonces, el día de hoy vamos a tratar este tema, vamos a aprender sobre todo la composición que tiene, las capas que nos rodea la tierra y sobre todo las funciones que cumple cada una de ellas. Bien, empecemos entonces el día de hoy con este tema, es muy bonito pero hay que estar atentos a la explicación. Bueno, veamos, entonces fíjense acá tenemos a la tierra y como ustedes pueden observar estamos viendo que hay una capa que lo rodea, fíjense, una capa que lo rodea, que cubre toda la tierra. Bueno, entonces esta, a esta capa gaseosa que rodea la tierra, nosotros le conocemos con el nombre de atmósfera. Entonces la atmósfera es una masa gaseosa que envuelve la tierra. Y está unida a la tierra porque ustedes ya saben que el centro de la tierra es una gravedad. Entonces, por lo tanto, la gravedad lo atrae y eso es lo que la mantiene unida a nuestra tierra. Entonces, la atmósfera proviene de una, esta palabra proviene de voces griegas. La palabra atmos significa gas, y shaira, esfera. Entonces, si unimos los dos términos, significa esfera de gas. Muy bien, entonces repito entonces, la capa que rodea la tierra se llama atmósfera y está compuesto de gases. ¿No? Bien. ¿Qué gases forman la atmósfera? La atmósfera es un conjunto de gases que es, por ejemplo, ahí vamos a tener al oxígeno, al dióxido de carbono, al nitrógeno, gotas de agua, de polvo, etc. Entonces, este, el oxígeno y el dióxido de carbono y el nitrógeno son los compuestos que forman nuestra atmósfera. ¿No? Además, va a haber gotas de agua, ustedes saben que ahí se evapora el agua, y es la que va a formar las nubes, y que nuevamente va a regresar a la tierra en forma de UVF. ¿No? ¿Para qué nos sirve la atmósfera? ¿Para qué? Como tiene oxígeno, sirve para que puedan vivir los seres vivos. Otra función que tiene nuestra atmósfera es detener los rayos que nos perjudican. Ustedes saben que los rayos solares que vienen del sol son muy potentes, son muy fuertes. Por lo tanto, si llegarían directamente a nuestra tierra, prácticamente nos quemarían. ¿No? A todos, sobre todo a los seres vivos. Entonces, estaríamos perjudicados. Y eso, este, ocasionaría muchas enfermedades, sobre todo a la piel. ¿Cierto? Bien. Además, evita que nuestra tierra se caliente demasiado, o sea, es como un filtro, un filtro, que deja pasar los rayos solares, pero no con la intensidad de deteriorarla. No con la intensidad necesaria para que los seres vivos puedan sobrevivir. Muy bien. Además, la atmósfera se mueve en las nubes y el movimiento de estas nubes hacen que, al calentarse las nubes, va a precipitarse el agua que la constituye en forma de lluvia. ¿No? Muy bien. Entonces, este, queridos alumnos, haciendo un pequeño resumen, diremos que la atmósfera es una capa gaseosa que envuelve nuestra tierra y está unida por acción, está unida a ella por acción de la gravedad. Y está formada por diversos gases, ¿no? Como el oxígeno, el dióxido de carbono, etc. Bien. Además, del significado y de la composición que tiene nuestra atmósfera, hoy día vamos a aprender que tiene varias capas. Y en cada capa tiene unas características fundamentales. Veamos entonces detalladamente cada uno. Muy bien. Ustedes se dan cuenta, en este gráfico, tenemos a la tierra acá. La atmósfera y la primera capa que la rodea se llama troposfera. Y la segunda capa se llama estratosfera. La siguiente es la mesósfera. La termósfera y la exósfera. La atmósfera rodea a nuestro planeta y nos protege impidiendo la entrada de las radiaciones que puede producir el sol. El calor intenso puede producir radiación. El aire que nosotros respiramos es vital para la vida. Actualmente, con la contaminación del medio ambiente, por las fábricas, por los vehículos que botan el monóxido de carbón y otros gases más dañinos, forman un efecto invernadero. Ese efecto invernadero hace que se cubra, como si fuesen unas nubes, esta contaminación. Y eso hace que caliente más la tierra. Porque no deja salir el polo. Entonces, prácticamente se hace como un horno. Y es por eso que actualmente los científicos están aconsejando de que se evite la contaminación ambiental. Bien. La atmósfera se divide en cinco capas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tropósfera, estratosfera, mesósfera, y termósfera. Y exosósfera. Muy bien. Cada uno tiene una dimensión, una altura especial. ¿Cierto? Ahora lo vamos a ver más detalladamente. Pero ustedes se dan cuenta, en cada capa, existe algunos gráficos. Y esto nos permite diferenciarlos. Vamos a ver más adelante. Capa por capa. Esta es nuestra tierra. Y la tropósfera es la primera capa. Que más o menos es de 10 kilómetros de altura. Desde la tierra hasta el límite de la tropósfera, más o menos hay unos 10 kilómetros. Dentro de la tropósfera van a ocurrir ciertos fenómenos. Por ejemplo, acá vive el hombre. Acá vivimos nosotros. Y ahí suceden los fenómenos meteorológicos. Como por ejemplo, se producen los arcoíris. La formación de las nubes, los vientos, los huracanes. Y dentro de la tropósfera también viajan los aviones. Los aviones comerciales, sobre todo. Los comerciales. Estos aviones grandes que traen gente de otros países. No requieren, por ejemplo, de que cada persona tenga un oxígeno especial. Entonces ya en las cabinas no necesitan tener oxígeno especial. Bien. Fíjense acá, entonces, en la tropósfera vivimos nosotros. Ahí se van a producir los vientos, las lluvias, las nubes. Van a volar ahí los aviones. Ahí se puede producir los arcoíris. Los huracanes. Los vientos fuertes. Los remolinos. Etcétera. Todos esos fenómenos naturales que ocurren en la tierra. Ocurren en esta capa llamada tropósfera. Y tiene una altitud de 10 kilómetros. De algo. La segunda capa se llama la estratosfera. La estratosfera más o menos ocupa unos 50 kilómetros hacia arriba. Unos 50 kilómetros. Más o menos a la altura de 45 kilómetros. Está una capa muy importante para nuestra iglesia. Y se llama la capa de ozono. Y esta capa es la que nos protege de los rayos ultravioletas. ¿Ya? Y es vital para los seres vivos. Nos protege. Sobre todo de algunos. De los rayos ultravioletas. Los son absorbidos por esta capa. Y estos rayos ultravioletas. Y le darían directamente a nuestra piel. O cocinan el cáncer. Etcétera. Algunos emprendedores de la piel. Bien. Su nombre significa esfera de capas. Porque aquí hay en realidad dos capas. Entonces esta capa está dividida por una capa pequeña que se llama la capa de ozono. Y esta capa es la que nosotros debemos proteger. Sobre todo de la contaminación. Por eso que los científicos dicen esta capa es vital. Y ya los científicos han localizado zonas en las que esta capa ya se ha producido unas averías. O sea, tienen unos huecos. Por donde entran los rayos ultravioletas y puede ocasionar enfermedades de la piel. ¿No? Entonces. Los científicos recomiendan no evitar la contaminación ambiental. Y en cada capa tiene su nombre. En ese caso vamos a ver su nombre. En el caso de la tropófera. Me había mencionado. Su nombre significa esfera de cambios. Esfera de cambios. ¿Qué quiere decir? Que ahí ocurren varios cambios. Que producen estos fenómenos naturales que ustedes conocen. En la estratosfera significa esfera de capas. Porque hay dos capas. La forma bajo de dos capas. La misma estratosfera va a estar dividida por la capa de ozono. Bien. Más adelante viene la mesósfera. Ah. Y en esta capa de estratosfera. Estaba olvidando. Se van a desplazar los aviones supersónicos. Estos generalmente son usados por los ejércitos de los diferentes países. En estos aviones que traspasaron la tropósfera. Y ya están en la estratosfera. Necesariamente necesitan tener oxígeno. Y entonces las personas que iban a viajar en estos aviones. Llevan unos oxígeno. Para poder respirar con posibilidad. ¿No? Entonces. Ahí también están los aguantos. Los globos meteorológicos. Son los que van a determinar los climas. Etcétera. ¿No? Entonces son los que. Nos van a decir si va a llover. 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 Ahí esos globos meteorológicos son muy importantes. Porque trae información sobre todo del clima que va a ocurrir en esta capa. Bien. Bien. Entonces en esta capa estratosfera. Es de vital importancia la capa de ozono. Hay que grabárselo bien. Porque esto es una. Puede ser una pregunta importante para ustedes. ¿Qué cae? ¿En qué capa se encuentra la? En qué capa de la tierra se encuentra. De la atmósfera se encuentra la capa de ozono. Realmente ustedes van a contestar en la estratosfera. En la segunda. ¿En dónde ocurren los fenómenos naturales? En la primera. En la troposa. ¿No? Muy bien. Luego viene la mesósfera. En la mesósfera. Que tiene una altitud más o menos de 80 kilómetros hacia arriba. Ahí se va a observar la presencia de meteoritos, las estrellas fugazes, etc. Fíjense. Estos meteoritos que llegan del espacio. Esta capa lo va a desintegrar. Y es por eso que llegan a la tierra en pedacitos, en partículas, que ya no son dañinos a la tierra. Obviamente si el meteorito es inmenso, como ha ocurrido a lo largo de la historia 1. Y ha cambiado toda la estructura de nuestra tierra. A ocasionar grandes catástrofes. Pero generalmente los meteoritos que llegan del espacio, en esta capa, se desintegran. Y se pueden ver en partículas ya que son totalmente, que no dañan a la tierra. ¿No? La sodiósfera le da el color azul a la atmósfera. Aquí los fragmentos del meteorito terminan de hacer ignición. Su nombre significa esfera medio. Si ustedes se dan cuenta, está al medio de las capas. Esfera medio. Bien, entonces esta capa es muy importante porque nos protege, pues, de la presencia de los meteoritos. Que ya no caen a la tierra para ocasionarla. ¿No? Ahí se desintegra. Prácticamente se vuelven partículas que ya no pueden dañar a los, sobre todo, a los seres vivos. ¿Bien? Más adelante tenemos la atmósfera. Ya más o menos unos kilómetros, kilómetros más arriba. En esta, en esta, en esta capa es donde se desplazan los transbordadores espaciales. ¿No? Ya son naves mucho más desarrolladas. Ustedes no saben que tienen que lanzarlo desde. Desde una base especial, como la NASA. Donde lanzan estos transbordadores con la ayuda de cohetes. Y ellos se van a orbitar en esta, en la termósfera. Otra característica importante de la termósfera. Aquí se producen las auroras polares. Estas son unas luces muy hermosas que solamente se observan, pues, en las zonas, este, polares. Entonces, reflejan las ondas de la radio y por ello recibe el nombre de capa de la comunicación. Su nombre significa esfera de calor. Es una zona ya más calurosa, de esa dieta más alejada de la Tierra. Por lo tanto recibe los rayos solares con más, con más, directamente con mayor intensidad. ¿No es cierto? Nosotros nos protege esta capa de la zona. No deja pasar todos esos rayos que llegan. ¿No es cierto? Entonces, estas auroras, este, polares, son observadas generalmente en las zonas polares. Eh... Y son muy hermosas, ¿no? Son muy hermosas. ¿Bien? A partir de los 500 kilómetros para arriba, hacia el espacio, ya se encuentra la exósfera. Exósfera. Aquí ubicamos la magnoesfera o el cinturón de Van Aylen, que es una esfera magnética que nos protege de los rayos cósmicos. Su nombre significa esfera externa. También tiene gran importancia, porque en esta capa también se van a ubicar los satélites, las ondas, que lanza el nombre para poder hacer estudios, sobre todo de la atmósfera y sobre todo de los climas y la comunicación. ¿Bien? Las comunicaciones que ocurren en la Tierra, vía satélite, por ejemplo. Entonces, estas ondas son las encargadas de hacer las retransmisiones de un continente a otro, o así sucesivamente. ¿Bien? También, si ustedes observan detenidamente, miren, estas capas, cada una de ellas tienen vital importancia porque nos protege. ¿No? Y es la atmósfera la que mantiene una temperatura adecuada para la supervivencia de todos los seres vivos. ¿Bien? Repasando entonces, tenemos cinco capas. La tropósfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exosfera. O exósfera. ¿Bien? Cada una tiene características fundamentales. ¿No? En la primera ocurren todos los fenómenos naturales. En la estratosfera, tiene gran importancia la capa de ozono. La mesósfera es la encargada de destruir la presencia de meteoritos. Ahí se producen las estrellas fugaces, etc. En la termósfera, se van a desplazar los transbordoros espaciales. Y ahí se van a producir las auroras polares. Y en la exósfera, ahí se van a localizar los satélites que envía el hombre. Y que son muy necesarios para las comunicaciones, tanto por vía satélite, etc. Tropósfera. Tropósfera. No, pronuncia bien acá en el po. Tropósfera. Tropósfera. Ahora sí. Sigue. Estratófera. Estratófera. Muy bien, sigue. Menzósferas. Perfecto. Termósferas. Perfecto. Exósferas. No, no, no. Exósfera. Perfecto. Excelente. Ahora sí. Muy bien, todos deben haber copiado los nombres de las capas de la atmósfera. Bien. Bien. Seguimos entonces. Angelita, Nicole, no me estaba de la clase, así que lo vamos a pasar ahora. Matheus, por favor. Matheus. Profesor. Capa donde ocurren los fenómenos meteorológicos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? La lluvia, de la lluvia, de los rayos, de los arcoíris, de los huracanes. ¿Dónde ocurre en eso? En la tropósfera. En la tropósfera. Entonces ustedes acá tienen que colocar tropósfera. Capa donde ocurren los fenómenos meteorológicos. La tropósfera. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a ver. David. Abre tu micrófono, David, y dime el capa donde se ubica la capa de ozono. ¿Entre la mesósfera y la estratosfera? No, no, no. ¿En qué capa? Solamente tienes que decir en la estratosfera. En la estratosfera. Esta capa de ozono pertenece a esta capa, la estratosfera. Entonces ahí vamos a poner estratosfera. Perfecto. Veamos. Luego viene... Banner. ¿Encuentro Banner? Ya está Banner, ¿no es cierto? Banner. Me avisan si está o no, ¿ya? Banner. Sí está, profesor. Y no contesta. No tendrá mi cámara. Profesor, ¿yo lo puedo hacer? Ah, claro. ¿Y, profe? ¿Puedes hacerlo? Ya, magnífico, Angelita. Yo he resuelto eso, profesor. Profe. Vamos a ver. Es la última capa de la atmósfera. Vamos a ver. Responde. Es la última capa de la atmósfera. La más externa, la que está más lejana. La exósfera. Exósfera. Muy bien. La ex... Profe, ya estaba acá, profe. Pero te estoy llamando. Ahora vamos a hacer la otra, pues. Vamos a ver. Para ti, la número uno de la página. De la siguiente página. Vamos. Banner, vamos. Dice, la capa de ozono que absorbe los rayos ultravioletas se encuentra ubicada en... ¿Cuál de estas capas? ¿En la mesósfera? No, 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 no. Profe, cuando respondan, profesor, la puedo hacer yo. No, no. Pero hay que hacer... Vamos a dejar lo que haga a Banner, a Banner. Por favor, déjenle que participe también Banner. ¿Ya? Vamos a ver. Banner, mira acá. Tiene el gráfico. Acá está la capa de ozono, mira. ¿Y a qué capa pertenece? ¿La observas? Sí, profe, en la estratosfera. Estratosfera, a la estratosfera. Tiene que poner ahí a la estratosfera. ¿Cuál de ellos es? La D. Marquen la D. Muy bien, miren, esta pregunta vino en el examen de admisión de San Marcos. Fíjense, a ver si hubieras respondido bien. Y hubieras ingresado a la universidad. Vamos a ver otra pregunta de la universidad. Dice, la... Ah, ¿para quién va a ser esto? Nuevamente regresamos a... Nicole, ¿puedes responder? Nicole. Ya, profesor. A ver, dice, la mayor proporción de elementos que contiene el aire puro en el ambiente es... ¿Oxígeno? ¿El argón, el nitrógeno, el dióxido de carbono o el carbono? ¿Cuál de ellos? ¿Oxígeno? Creo que no. ¿Pero la 1 qué era? ¿La 1 qué era? A ver, dime. ¿Qué? ¿Qué? ¿La 1 qué era? Esto acá. Me fui a... A la 2 nueve. ¿Venta? No, no, no. ¿Y la 1? ¿Y la 1 o es la estratosfera? Ya, gracias. Claro. Y el número 2, ¿cuál será, Nicole? ¿Cuál es lo que hay más cantidad del aire? Bueno, tú no has estado en la clase A ver, ¿alguien que ha estado en la clase? ¿Quién sabe? Yo no sé, profesor, pero yo lo sé A ver Nitrógeno El nitrógeno es el que hay en mayor cantidad La mayor proporción de elementos Que contiene el aire puro Vamos a ver cuál es Miren acá En su libro ¿Qué cosa hay más? El nitrógeno Ah, ya Bueno, como eso decía La composición de la atmósfera Claro, te están preguntando lo mismo Te están diciendo ¿Qué cosa hay más en el aire? En este caso es el nitrógeno El oxígeno solamente es el 21% ¿Entendido? Lo que hay más es el nitrógeno Bien Veamos entonces la siguiente pregunta Entonces en la pregunta número 2 Es el nitrógeno La número 3 Muy bien Ya, la número 3 dice El ozono de forma natural se encuentra en ¿En dónde se encuentra? ¿En cuál es la estratosfera? En la estratosfera La número 4 Vamos a ver Vamos ahora con Mishaki Que no han contestado Vamos a ver Mishaki La número 4 Ya Dice ¿En qué capa altitudinal De la atmósfera Se originan Los fenómenos meteorológicos? Los fenómenos meteorológicos Son la lluvia El viento El arco iris Fue todo lo que ustedes pueden ver Vamos a ver ¿En qué capa? 4 C La 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 Post, 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 post Jackson. Muy bien. Ya, hay que pronunciar con mayor fuerza donde está el tilde. Ya, posto. Muy bien, entonces está bien, la respuesta es la tropasfera. Veamos, la número 5. A ver, acá también hay otra pregunta. Esta es la Universidad Nacional. Ah, la PUNAC. Todos estas preguntas miran venidos a los exámenes de admisión. Bien. Veamos, en la número 5, ahora le toca a Banner. Banner, vamos a ver. Sí, profe. Vamos, ahora esta pregunta es para ti. Una de las causas del cáncer de la piel es producida por el deterioro de la capa de ozono. Identifica en qué zona de la atmósfera se encuentra esta capa. En la estratosfera. Perfecto, ahora sí, parece que se están quedando grabados. Mira que le están preguntando un montón de veces la misma pregunta. De diferentes formas. Muy bien, vamos a ver, número 6. A ver. Muy bien, la número 6. ¿Angelita lo puede decir? Sí, profesor. A ver, dice capa de la atmósfera donde se encuentra la capa de comunicación. Termósfera. La termósfera. Muy bien, la letra C. Todos marquen la letra C. Bien, pasamos a la tarea de aula. Era el aula, pero ahora lo está haciendo en la casa. Pero era para el aula. Muy bien, vamos a ver. Bien, ya hemos dado la vuelta. Entonces ahora vamos a empezar a ver con... Nicole. A ver, Nicole. Dice así. Es un gas en la composición de la atmósfera. De estos cinco elementos... De estos cinco... Uno es gas. ¿Cuál es? O no. El ozono. Muy bien, el ozono. Claro, no te pueden dejar engañar. El hierro no es gas. El mercurio tampoco. El plomo tampoco. El cobre. El único que queda es el ozono. El ozono, o sea, el oxígeno. O tres. Bien, que está en la segunda capa de la atmósfera. Muy bien. Vamos a ver. Menciona las características de los nubes estratos. Muy bien, creo que de esto no les he hablado. ¿No es cierto? Vamos a ver. Sí les he hablado. Ahí está. Estos se llaman nubes estratos. Estos que ustedes están viendo. Se llaman nubes estratos. Vamos a ver. Hay que mencionar las características. Vamos a ver. Matheus, ¿quiere hablar? Por favor. ¿Lo has resuelto, Matheus? ¿Profesor? ¿Lo has resuelto? ¿Querías preguntar algo? No, sí. No, sí lo hice. Quería responder. Por eso le mandé la mano. ¿Cuáles son las características de los nubes estratos? Matheus. Yo le hablaba de la 2. Ah, de la 2. Pero la 2 ya la hicimos, creo, ¿no? Sí. A ver, a ver. Que no se oye bien. Ah, ¿en qué capa de la atmósfera podemos encontrar la mayor cantidad de nubes? ¿Y ah, pues, en qué capa? Dime. Ah, ya, en la tropósfera. Es la primera capa, ¿no? Donde ocurren todos los fenómenos. ¿No? ¿Tú? Sí. Bien. Entonces, no se vayan a dejar engañar, porque la única capa donde ocurre la lluvia, el arcoíris, las tormentas, los huracanes, los rayos, etcétera, y la primera capa, que es una tropósfera, ¿no es cierto? Facilísimo. Muy bien. La número 3, ¿alguien la ha realizado, la ha suelto? Menciona las características de las nubes estratos. Yo, profesor. A ver, ¿cuáles son? Creo que son viento, lluvia, nubes, etcétera. Ah, no, no, no. La pregunta dice así. Menciona las características de las nubes estratos. O sea, nos están diciendo que digamos cuáles son las características de estas nubes. ¿Nadie la ha hecho? Ya, yo les voy a dictar, ¿ya? Van a poner acá un guión, un primer guión. Vamos a ver. Pongan ahí, primer guión. Pongan. Nube, ya, nube, extendida o anchada. O ensanchada. Nube, extendida o ensanchada. Bien, otro guión. Acá abajito, otro guión. Tienen capas horizontales con una base uniforme. Tienen capas horizontales con una base uniforme. ¿Puedo repetir otra vez? Tienen capas horizontales con una base uniforme. Y otra característica, otro guión, abajito. Algunas son de color gris, o blanco homogéneo. Algunas son de color gris, o blanco homogéneo. A ver, vamos a ver, algunos son, miren, la parte baja, gris, o totalmente gris. O algunos son blancos, totalmente blancos. O son horizontales, miren, fíjense las bases. ¿Ya? 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 Esas son sus características. ¿Se lo puede repetir? ¿Sí? ¿Sí? La tercera. ¿Sí? Algunos son de color gris, o blancos homogéneos. Homogéneos con H. Bien, ya está. ¿Solo son tres, profesor? Sí, son tres, mamá. Sí, profesor. Ya, porque el siguiente pregunta, ¿y se menciona en forma ascendente las capas de la atmósfera? Bien, entonces ustedes lo que van a hacer es trazar acá cinco líneas, así como hemos hecho acá, miren, fíjense. Cinco, así, una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Está bien? Y ahí le van a colocar sus nombres. Le van a colocar sus nombres. Bien, entonces la primera capa, trompó, te dan. La segunda capa. En la segunda capa le hacen una parte, una pequeñita, donde van a poner la capa de ozono. Y en las otras le van colocando su nombre, ¿ya? Listo. Y a eso lo hacen luego ustedes solos. Lo hacen luego. Vamos a la pregunta número cinco. Muy bien. En la pregunta número cinco dice, ¿qué compuestos dañan la capa de ozono? O sea, esta capita, que es oxígeno, trí, sí, en estado natural, se está dañando. En algunos sitios ya hay unos huecos grandes donde penetran los rayos ultravioleta y está dañando la piel de muchas personas y les está produciendo una enfermedad que se llama el cáncer. ¿Cierto? Entonces, para ver, veamos qué cosa es la que daña a esos, a la capa de ozono. ¿Bien? ¿Qué compuestos dañan la capa de ozono? Acá pongan así. Seguido nomás. Cloro. Cloro. Fluor. Junto. Fluor. Carbonatos. Toda la palabra junta, ¿verdad? Cloro. Fluor. Carbonatos. Bien. Ahí le ponen dos puntos. Vamos a ver qué cosas tienen todos estos concursos. ¿Ya? Cloro. Fluor. Carbonatos. Junto. Toda la palabra junta. ¿Ya? Son tres palabras juntas. Y ahí pónganle dos puntos. Ahora les voy a dictar qué cosa es lo que tienen todos estos concursos. Vamos a poner ahí. Los aerosoles. Los aerosoles. Coman. Desodorantes. Coman. Insecticidas. Insecticidas. Coman. Las pinturas. Las pinturas. Coman. El aire acondicionado. El aire acondicionado. El aire acondicionado. Coman. Las espumas sintéticas. Las espumas sintéticas. Coman. Coman. Los frigoríficos. Coman. Los frigoríficos. Coman. Los frigoríficos. y los gases tóxicos provenientes de fábricas. Y los gases tóxicos provenientes de fábricas y vehículos. Los organizations. Los agentes de fábricas.